El día de hoy creemos un excelente, un riquísimo y jugoso verdadero show de padres Bienvenidos nuevamente a Doctepos, un programa favorito en internet ¡Vamos aquí! Muy sencillo, ustedes tienen una secuencia de cartas ahí que tienen unas preguntas que ustedes van a responder si quieren y si no deben de darse un trago Hay una serie de reglas que cada alguien que se sabe que ya te la palabra Ajá, entonces, como ustedes saben, las preguntas las leen los dos O sea, las lee una persona y las responde los dos, todas las responden los dos Entonces, cuando alguien responde, se toma un show Una serie importante es que en una carta no pueden beber los dos O sea, si tú, por ejemplo, resumir y decides beber, tu papá tiene que responder obligado Y viceversa, no pueden beber las dos personas Y, por último, cuando usted bebe en una pregunta, usted pierde todo su derecho de beber en la próxima pregunta No se pueden beber en dos preguntas consecutivas Muy importante para ti, ¿ok? Ok Entiendo Y usted, papi, dígamele una gotica No, poli, que prenda, que prenda Me apuro que él va, se va a quedar Ay Papi, está asustado Asustado Oye, es muy asustado Usted tiene que ver como de aquí No, vamos Ok, vamos ¿Usted sabe cómo? Salud Salud Arriba, pa' abajo Ay, Dios mío, a la puerta Ay, Dios mío, a la puerta ¿Qué le tiene miedo? No, yo bebí Me sirvió mucho Me sirvió mucho Ok, vamos a darle Menciona tres cosas que crees que tenemos en común La nariz Los ojos y qué sé yo, eh Ah, la altura ¿No? No, 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 tiene que responder también ¿Qué cosas que tienen en común? Oh, ya, ya, ya Bueno, nosotros Forma La forma Ovalada, circular Sí Sí La forma espontánea El color Falta una Sí Y que hacemos mucho ejercicio ambos Ok ¿Qué cosa que hago es lo que más te molesta? Y tiene que ser sincero Siempre la grabación El estrellato Si tú sabes que uno está diseñado de otra forma Y ella siempre está ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a grabar? Y eso me saca de control Todo lo quiere llevar a la grabación Entonces yo tengo que decir la de la verdad Que cada vez que él sabe que a mí me gusta el lambí Yo soy loca con el lambí Entonces él cuando compra lambí Compra pescado al mismo tiempo Entonces cuando yo estoy pensando que él va a preparar el lambí Porque él es el cocinero de la casa Él lo deja para último Dice que no, ese lambí es para el fin de semana Que si no queda Vamos a comer pescado Entonces yo me quedo así como que seca Ilusionada Entonces tengo que esperar el fin de semana para que lo haga Ok Qué sad Sí, el lambí es algo muy exquisito Entonces se deja para una visita especial Ah, o sea que yo no soy especial No, ella va a comer Ella va a comer pero cuando llegue la visita ¿Qué cosa dentro de una relación sería inaceptable para ti? El respeto es importante en una pareja La falta de respeto, el irrespeto, eso es inaceptable Eso claro, porque tú quieres más de ahí ¿Eh? ¿Y tú? Eh... No sé, ¿verdad? ¿Qué cosa dentro de una relación sería inaceptable? Muévete y no voy a verte uno La infidelidad ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Yo antes de ayer viendo la... El documental de Walter Mercado ¿Y usted? ¿La última vez que lloró? ¿Cuándo fue? Ayer ¿Es verdad? ¿Qué pasó? Sí Viendo la película de... ¿Cómo se llama? Que se me... Viendo una película Una película, lloré ¿Y de qué era? ¿De qué trataba? Era muy emotiva Y... Ah, de un bombero que... Apagaba fuego Que tuvo que recatar a un... A un bebé que se estaba... Ah, la del tren, la del tren Sí, que se estaba oficiando Y realmente tenía alguna diferencia con su esposa Y lloré ¡Duro! ¿A qué edad perdiste la virginidad? Bueno, aproximadamente a los 16, 17 años Pero lejos Sí, más rápido que de prisa ¡Rico, rico! ¡Rico! Me la dejó tiesa ¿Cómo fue tu primera experiencia sexual? ¡Guau! ¿Quieres saber esto, Rolando? ¡Excelente! ¡Mira! ¡Misita! ¡Excelente! Pero tienen que darmos detalles ¡Excelente! 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 Bueno, como ustedes sabrán Uno se... La mayoría de nosotros somos del campo Y... Siempre uno se... Se refugia... Busca un escondite, algo Un manto ral Un manto ral Yo recuerdo que era... Próximo a un coral de cerdo Y... Fue romántico Ajá ¿No bebiste ya? ¡Ay, verdad! ¡Se me olvidó! Fue bonita Romántica ¿Pero de más detalles? No, no sé No, no sé No, pero si puedo dar detalles Dilo, dilo No tenga miedo Seguimos ¿Cuántos novios oficiales has tenido en toda tu vida? Yo nunca tenía novio Yo nunca llevo un novio a la casa ¿Y usted? ¿Cuánto ha tenido? Bueno, yo perdí la cuenta No recuerdo ahora Pero... Tuve muchos oficiales Oficiales con verificación, mi amor de íntegra ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu ex? ¿Por qué fue? No he tenido recuerdo Ah... Papi De mi E, no ¿De su E? No, no he tenido ¿Y de tu I? No, de mi E, sí Pero no de... De mi E Y los otros días que usted abrió un baúl Les recuerda Había una carta Había una vaina de una tipa No, pero la pregunta no fue esa ¿Por qué? Pero... Pero claro Bueno, sucede que uno en los tiempos de poco hacer en la casa Uno busca fotos, recuerda Pero la pregunta no fue esa la intención La última vez que tuve pensamientos sobre mi E, entiendo Pero puede ser cualquier tipo de pensamiento Puede ser incluso que su E se llama Laura Y usted supo que alguien se llama Laura Y dice, ay, como mi E Bueno, sí Conversaba con mi esposa Hablaba de una E y... Recientemente, hace poco Ah, ok Sí ¡Eso! ¿Cuál de los dos es más propenso a pegar cuernos? ¿Por qué? Yo Papi no me han llegado Esa pregunta es para ti o para... Para ambos Para ambos Yo superé toda esa etapa y tengo... Exacto, te llego a hacer Yo vivo una vida consagrada al matrimonio Entonces no pasa por mi mente Pero ella nunca ha tenido amor Entonces yo creo que las probabilidades más altas son allí Sí, pero yo... Sí, pero no pasa por mi mente No es mi... No está dentro de mis planes Ok, ok Esas inquietudes fueron superadas Además tengo una excelente hembra a mi lado ¡Sí! ¡Sí! ¡Señora, morita aquí! ¿Cuál fue la última mentira que me dijiste? Voy a preparar la envía ahora ¿Última mentira? Ah, que yo salí de aquí para una reunión Pero no era para una reunión, no Era para donde llegué yo Yo debo decir... ¿Cuál es la última mentira? Que usted me ha dicho a mí No me pasa, no tengo mentira No tiene con César y César Sí, perfecto No, no ha pasado No, no ha pasado No, porque no acostumbro a mentir Estoy formado a lo estricto De decir las cosas como son Siempre se lo he ¡Salud! 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 ¡Ya, revelado! ¡Ya lo ha dado, eh! No, pero está fuerte, está fuerte Ok Rolando ¿Quién fue? No fue, eso fue ¡Fue! ¡Sí! ¿Quién le enseñó a hacer así? ¡Dios! No, es que el trago está para que tú hagas así cuando llegas a la garganta ¿Cómo, cómo, cómo? ¡No, cómo! Ok, Rolando ¿Arriba o abajo? Arriba ¡Arriba! Nacho, arriba Claro ¡Ay Dios mío! ¡Adivina tres de mis categorías de porno favoritas! ¡Lambi! ¡Lambi asesino! ¡Los guagua! ¡Sí! ¡Los guagua! ¡Sí guagua! Ok Y el otro es... ¡Los popi! Ok ¡No, no! ¡Los guagua! ¡Señora como de la edad de mami! ¡No! ¡De cuarenta y cinco para arriba! ¡Exacto! ¡De cuarenta y cinco para arriba! Y... ¿Qué más? ¡Los guagua! Eso es MILF. MILF. Ok, es que no estoy acostumbrada a eso. No sé cuál otro es verdad. Si no bebiste tu trago, sirve tu trago. Sí, dale. Ok. Va, pero es lo que le voy a decir. Cuidado con lo que responden. ¿Qué cosa la gente no sabe de mí que me mataría de vergüenza si lo cuentas? Piense bien lo que usted va a decir. ¿Qué te vas a internacionar? De todas las cosas que yo hago en la casa. Sí, sí. Que tú eres excelente haciendo espagueti. No papi, eso no me mata de vergüenza. Eso yo me voy a sentir feliz para que sepan que yo hago espagueti. Algo que yo hago que me mataría de vergüenza. Algún grado de disciplina que realmente tú estás acostumbrada. Pero ese es tu hábito y se te arrepienta. ¿Cuál? ¿Cuál es ese hábito? De hacer las cosas a tu manera pero fuera del orden. ¡Pero! 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 Que usted mata cucarachas con el pie, sin zapatos. ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué más? Sí, 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 dame otro. Eso está bien. Una cosa del otro mundo, pero las cucarachas son parte de la vida de nosotros. Sin cucarachas, sin cucarachas no se puede vivir. ¡Cucarachona! Si tuvieras que cambiarme por algún objeto, ¿cuál sería? Si usted me cambiaría y dice, ¡Oye! Tiene que cambiar Rosemary por un objeto. ¿Cuál sería? ¿Algo que usted le da utilidad? Por una muñeca. Por una muñeca. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a hacer con una muñeca? Bueno, ¿por qué voy a hacer con un objeto? Si tú, con una muñeca me puedes traer recuerdos de ti, puede tener una característica parecida a mi hija, a Rosemary, pero un objeto cualquiera inanimado no va a parecerse a ti. Una muñeca se puede aparecer a ti. ¿La muñeca se puede aparecer a ti? ¿De cuela? ¡Dame la pi! Sí, que lo diga. Para un celular. ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso puede ser el corazón! ¡Es importante! Claro, porque el celular uno hace muchísimas cosas. Con él yo hago muchísimas cosas. ¿Pero qué haces necesito? ¡Le llegaron! Hay que ver qué es lo que es virginidad y no en el hombre. Coito. Coito a los 14. Coito a los 14. ¡Más tan fresco! Sí. A los 14 o 15 por ahí. Yo creo que después de ahí yo nunca he vuelto a mi p***. Me voy a agarrar un p***. Ay, perdón, que confianza.